... Muy bien, continuamos en Agritotal TV en el Congreso de Aparecido. Ahora estamos con Lisandro Bonelli, diputado de la Provincia de Buenos Aires. Lisandro, vos estás por el Frente Renovador dentro de lo que es la Comisión de Asuntos Agrarios. Quería que me cuentes un poco cuáles son los trabajos más importantes o qué ven ustedes desde la Cámara. No, a ver, en primer lugar, nosotros desde la Cámara vemos un poquito lo que ven hoy todos los argentinos. Entendemos que el sector agrario, el sector pecuario ha recibido por parte del Gobierno Nacional graves contradicciones. Que hoy la estamos viendo, digo, una economía, mejor dicho, cuando uno mira sector por sector, ve que prácticamente la mayoría de los sectores, del sector agrario, como del sector pecuario, producen menos que hace 5, 6 o 10 años. Entonces eso tiene que ver con una mala política en el orden nacional por parte del Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero al margen de eso, nosotros los que hoy estamos trabajando y que es el proyecto que por ahí lo vamos a estar presentando en breve, tiene que ver con algo que hoy en cada una de las localidades está generando mucha preocupación. Y que es las fumigaciones terrestres que se hacen en zonas urbanas y suburbanas, como así también las fumigaciones aéreas. Entonces estamos trabajando en un proyecto a nivel provincial para tratar de ordenar todo lo que tenga que ver con las fumigaciones y que se hagan en forma racional, porque qué pasa con estas cosas. Muchas veces yo digo, hay algunos ambientalistas, mejor dicho, lo defino como talibanes ambientalistas que generan una cierta cuota de miedo en la sociedad y desinforman a la sociedad con respecto a algunas cuestiones, por ejemplo, en el caso este de las fumigaciones. Entonces es bueno que tanto del Gobierno provincial, como del Gobierno Nacional, como de cada uno de los municipios, se le informe bien a la población en qué consiste esto, que se haga un registro de quienes llevan adelante la actividad y por supuesto que se haga un control para evitar cualquier tipo de daño, cualquier tipo de impacto en la población de cada una de las localidades. ¿Tienen pensado quitarle la potestad a los municipios y que sea una potestad provincial, que sea la autoridad de aplicación en la provincia? No, yo creo, digo, me parece que sí tiene que haber un marco jurídico provincial, eso está claro. Pero me parece que por ahí, digo, la potestad habría que transferirse a los municipios, que cada uno de los municipios cuente con un registro. Me parece que el poder de Contralor va a funcionar mucho mejor por la inmediatez que tiene el municipio con los vecinos o con los productores que el que puede llegar a tener la provincia con cada uno de los vecinos o de los productores. Por eso yo creo que hay que darle un marco normativo provincial y que después la provincia en convenio con cada uno de los municipios establezca registro, establezca competencias y establezca mecanismos de control para quienes llevan adelante la actividad de fumigación. ¿Cómo es? O sea, ¿qué grado de consenso crees que vas a encontrar entre las otras fuerzas políticas? No, es bueno. La verdad que la Comisión de Asuntos Agrarios, quien la conduce es uno del oficialismo, el Frente para la Victoria, pero realmente hemos trabajado muchas cuestiones y ha habido una cuota de consenso importante. Me parece que con este tema también estamos todos, por lo menos creo que el objetivo general lo tenemos todos más o menos en la misma línea, es que es una actividad que hay que hacerla en forma responsable, que hay que tener los cuidados pertinentes y los controles pertinentes, pero que se puede hacer sin ningún tipo de problema en cuanto al impacto que puede generar la salud de los habitantes. Desde el punto de vista hídrico, ya quizás hoy estamos con algunos problemas en lo que tiene que ver con los excesos de agua, ¿se toca algún tema en lo que tiene que ver con el trabajo de drenaje a nivel provincial? ¿O es algo que queda quizás más para el Ejecutivo? No, no, se toca, pero sí, sí, a ver, digo, mi provincia, que es la provincia de Buenos Aires, en esto hemos sido muy críticos con la gestión del gobernador Daniel Scioli. Y si algún déficit tiene la gestión del gobernador Scioli, tiene que ver en los servicios y en la infraestructura que le brindan los habitantes de la provincia. Y uno de los casos tiene que ver con esto, con la limpieza de las cuencas hídricas, con la apertura de las cuencas hídricas para que el agua drene mejor y evitar inundaciones en zonas que si no tuviesen inundaciones son absolutamente fértiles. Pero sí, es una competencia estrictamente del gobierno provincial que tiene que hacer las obras que la provincia necesita para aumentar las tierras productivas de nuestra provincia, que son muchísimas. Muy bien, Isandro, la verdad te agradecemos mucho que te has acercado. Y bueno, mañana vamos a estar en el panel en el cual va a estar más a Biner, la verdad que es interesante. Así que muchísimas gracias. Todo gusto, yo estoy a disposición. Bueno, así es cualquier cosa que necesite. Y por supuesto, mañana vamos a estar acompañando a Sergio Massa, que seguramente él va a presentar la propuesta que a principio de año presentamos con las cuatro entidades del sector, que tiene que ver con una nueva política agropecuaria para nuestro país. Gracias. Gracias.